Nos encontramos en la Catedral de Nuestra Diócesis, que es muy simbólica porque narra en los tiempos del Zapotlán de los últimos 100 años, y en sus muros aún resuenan las oraciones y los vivas de muchos devotos del Patriarca Señor San José, y en sus bóvedas aún se oye el eco de muchos de los acontecimientos diocesanos más representativos de nuestra Iglesia particular, como el nacimiento de nuestra diócesis, la llegada de cada obispo diocesano, el primer sínodo diocesano, las ordenaciones diaconales y sacerdotales, algunas proclamaciones de los planes diocesanos, en fin, es la Catedral, la casa grande de la porción del Pueblo de Dios, que peregrina en el sur de Jalisco. Hoy es miércoles de ceniza, el primer día de la cuaresma. Durante los siguientes 40 días nos preparamos para llegar a celebrar la Pascua. Estamos viviendo en un ambiente diferente. ¿Por qué en familia? ¿A dónde nos lleva todo esto? Hoy es miércoles de ceniza, el primer día de la cuaresma. Quisiera hacerle unas preguntas, señor obispo. ¿Cómo debemos vivir el miércoles de ceniza en este ambiente de pandemia? Efectivamente, Katy, vamos a vivir un miércoles diferente. Diferente por las condiciones sanitarias que nos piden un mayor cuidado para evitar en lo posible los contagios, que pueden tener consecuencias fatales, tanto para uno como para los demás. Tenemos que ser muy responsables y buscar que cada uno de nosotros cuide su salud. Por eso creo que debemos estar atentos a lo que nos piden las autoridades y a la forma como queremos nosotros celebrar este miércoles de ceniza de una manera diferente. Señor obispo, ¿cuál es el significado de la imposición de la ceniza? El significado de la imposición de la ceniza tiene dos aspectos. Y es importante recuperar también la ceniza como un signo, en primer lugar, de arrepentimiento. Se trata de reconocer nuestras faltas ante Dios y de tener el firme deseo de no volver a repetirlas, de un cambio, porque el mal nos daña profundamente, daña a la familia y daña a la sociedad. No es fácil el arrepentimiento, la soberbia y el orgullo son vendas que nos impiden reconocer con humildad que hemos pecado y que con nuestros errores, con nuestros pecados, dañamos la vida de otras personas, dañamos la vida nuestra. Por ejemplo, la drogadicción no solamente daña al que consume droga, daña también a la familia, daña al ambiente, daña a aquellos que por conseguir más dinero se dedican al tráfico, incluso se colabora de una manera en el consumo al crimen que supone todo eso. El alcoholismo es algo semejante. ¿Qué pasa? Un padre de familia que malgasta el dinero o el poco dinero en el alcohol, deja hasta sin comer a los hijos. Pero no solo eso hay otras consecuencias. Decíamos pues que el mal nos daña, el alcoholismo, la drogadicción, el descuido de la familia, de la educación de los hijos, el orgullo, el chisme, el desperdicio de comida, el desperdicio del agua, la contaminación que hacemos, todo nos daña, el mal daña. Por eso es necesario revisarnos y arrepentirnos. Primero significado, arrepentimiento al ponernos la ceniza. Me convierto y creo en el Evangelio, quiero convertirme. El segundo significado es la penitencia. La penitencia son los actos de humildad ante Dios que manifiestan el deseo de cambiar. Dios lo que quiere que cambie es nuestro corazón. Ese cambio tiene que ser un cambio para amarlo verdaderamente a Él y para amar al prójimo. Por eso el ayuno y cualquier otro acto de penitencia debe ser una verdadera manifestación de amor que refleje que no queremos pensar sólo en nosotros mismos, sino en la capacidad que Dios nos ha dado para hacer de la vida una ofrenda para quien la necesite. Nuestra vida es para los demás también. Pienso que el esfuerzo que hacen los médicos y todo el personal sanitario para ayudar a los enfermos es también una especie de sufrimiento y aún de penitencia. Pero cuando se hace con amor, entonces refleja el deseo de ofrenda de la propia vida y toma un significado diferente. La penitencia no es hacer algo nada más por sufrir, no se trata de masoquismo, ni siquiera se trata de decir voy a ayunar para que adelgazar. Esa es otra cosa. El ayuno es un signo de la ofrenda de nuestra vida por amor. Señor Obispo, teniendo la pandemia a nuestras espaldas, ¿cómo vivir en familia esta celebración? Bueno, esta celebración en familia va a fortalecer la fe familiar y hoy tenemos que ponernos la ceniza en familia y es un momento de dejar entrar a Dios a nuestra casa. Dios quiere acercarse a nosotros. Él tiene una palabra, su Hijo Jesucristo. Por eso poner la ceniza sobre nuestra cabeza no será para cumplir una costumbre, sino para arrepentirnos juntos de la lejanía o del olvido de Dios a quien no hemos oído. Pero necesitamos escucharlo con atención. Sería muy recomendable que en familia revisáramos cómo está nuestra relación con Dios y cómo podemos mejorarla, reconociendo todo lo que Él nos ha dado y agradeciéndolo. Yo quisiera recomendar algunas cosas para escuchar mejor la palabra de Dios, para entrar en mejor en esa relación con Dios en la vida familiar. Al escuchar la palabra de Dios, antes de ponernos la ceniza, estemos atentos y luego hagamos un sincero propósito de abrir más nuestro corazón al amor de Dios que nos habla, que se nos hace presente en Jesucristo. Por eso propongo tres cosas. Primero, leer y reflexionar en familia. El evangelio, no conformar uno solo con el evangelio del domingo que lo escuchamos, repitámoslo nuevamente el miércoles o el jueves o el martes, algún día de la semana, revisémoslo. De esa manera, el padre y los hijos y los hermanos y la familia que está en casa tendrá la oportunidad de decir una palabra y de compartir lo que les llegó de esa palabra de Dios. Eso permite entrar en una comunicación más profunda, teniendo en cuenta que en la actualidad mantenemos una serie de comunicaciones muy superficiales. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿A dónde fuiste? ¿Qué comiste? Pero profundizamos lo que traemos en el corazón. Miren, si reflexionamos un breve pasaje del evangelio cada semana en familia y escuchamos lo que a cada quien le dice en su corazón, no se imaginan lo que eso va a significar. Estarán dejando entrar a Dios en su casa. Segundo, orar brevemente después de la reflexión. Para pedir no solo por las necesidades personales o las necesidades de la familia, para pedir también por las necesidades del prójimo, del vecino, de la persona que sabemos que tiene algún problema, para pedir por las necesidades del país y del mundo, tenemos que abrir el corazón cada vez más en lugar de encerrarnos en nosotros mismos. La pandemia nos ha encerrado un poco, pero lo más triste sería que nos encerráramos en nuestro propio yo y que nuestro corazón se fuera haciendo más chiquito. Quien ora y ora por los demás, abre su corazón al prójimo y sin duda está dejando que Dios entre a su vida. Y lo tercero, después de escuchar la palabra de Dios y de reflexionarla, compartirla y orar, hacer un pequeño compromiso. Un compromiso personal que nos lleve a manifestar el amor el amor al prójimo. Puede ser algo que también sea comunitario, familiar, pero sobre todo que sea signo de amor. ¿Qué quiero yo compartir con los demás? ¿Qué puedo hacer por los demás? ¿Qué tengo que cambiar acá interiormente? A lo mejor eso tendrá que ser muy personal, pero sí conviene hacer un compromiso durante este tiempo y Dios estará entrando en tu vida y te ayudará a cumplir ese compromiso. De esa manera tu vida personal y la vida de tu familia se irá fortaleciendo para ir en camino hacia la Pascua. Señor Obispo, ¿cuál es la finalidad de la Cuaresma? ¿Qué celebramos en la Cuaresma? En la Cuaresma se trata de renovar nuestra vida. No es ninguna fiesta la Cuaresma. La Cuaresma es un camino que nos conduce a la gran fiesta de la Pascua, a vivir los cristianos el gozo pascual, la fiesta de la resurrección de Cristo. El miércoles de Sanís hace el inicio del camino que vamos a recorrer para llegar a esa fiesta. El tiempo que dure ese recorrido para celebrar la fiesta cristiana de nuestra fe en Cristo resucitado, se le llama Cuaresma. Lo importante no es la Cuaresma, sino la Pascua. En la Pascua, ¿qué celebramos? El inmenso amor de Dios que renueva la vida, que devuelve la vida. Ese Dios que nos manifiesta su amor en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Todo este misterio nos habla del amor de Dios. Nosotros estamos llamados a vivir en el amor, pero el egoísmo, el mal, la mentira y todo lo que daña la vida y la dignidad de la persona, todo lo que daña la vida de la familia, todo lo que la destruye, todo lo que divide y conflictúa y ponen violencia en la sociedad, nos impiden ver el inmenso amor de Dios. Tenemos que desterrarlo. Que no nos impida el mal sentir y experimentar el amor. Que seamos capaces de vencer el mal, así como Cristo vence la muerte, que es la celebración de la Pascua. Por eso la cuaresma nos ayuda a purificar nuestra mente y nuestro corazón, para que la gran celebración pascual no sea un recuerdo, una bonita costumbre religiosa, sino un verdadero acto de fe viva, una experiencia transformadora, que ilumine y dé sentido a nuestra vida, que nos lleve a anunciar el gozo profundo de la verdadera alegría de quienes nos hemos encontrado con Jesucristo y queremos dar testimonio con nuestra vida, con nuestras obras del amor de Dios que nos llama a colaborar en la construcción de un mundo mejor, de un mundo más humano según el plan de Dios que nos ha manifestado en su Hijo Jesucristo. Yo les deseo pues a todos que aprovechemos la cuaresma, que la aprovechemos para nuestra vida personal, que la aprovechemos para fortalecer la familia, que la aprovechemos para renovar la sociedad y por eso necesitamos la oración, la reflexión de la palabra de Dios y el compromiso, el negarnos algo a nosotros mismos para entregar nuestra vida con amor. Eso tenga la seguridad que le pediré al Señor para todos nosotros y muy particular para todos aquellos que a través de este medio nos están escuchando, nos están oyendo y participando. Y a todos les deseo un buen camino hacia la Pascua para que la vida se renueve en la esperanza, en la fe y en el amor. Para todos, mi bendición. Muchas gracias. Gracias. Gracias.